Pero yo no sé si los ronquidos también podría ser algo que provoca cuando uno pone en su estatus, ahí ya saben en el Facebook y todas esas cosas que tenemos. Estado civil, estamos en una situación, relación complicada. Vamos a definirlo como algo que está súper famoso y es emocionalmente no disponible. Cuando estamos en una relación y es complicado, no sé si estoy en esa relación, un día aparezco, otro día no aparezco e inclusive estando en la relación me genera ansiedad porque siempre que peleamos se quiere. Pero bueno, explícame la necesidad de hacerlo público. O sea, si tienes un problema con tu pareja, resuélvelo con tu pareja. No, hey mundo entero, estoy mal con mi pareja, quiero que lo sepan. Bueno, tú no ves cuando la gente está enferma y se pone, estoy enferma. Estoy llorando y se toma la botella. Pero es un estatus, ¿no estamos hablando de que es un estatus? Sí, pero a la mejor... O en los dating apps, en los dating apps tú tienes esa opción de decir cómo tú te encuentras. Ah, si tú has visitado el dating. Ay, yo la tengo toda. ¿Sí? Y saben qué, también yo creo que cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, parece mentira, pero quieres contárselo a alguien. Quieres que alguien te escuche, quiere alguien que te diga, no, no te preocupes, todo va a estar bien, tú estás loca. Entonces a la mejor también ese, cuando tú pones, es complicado, lo que realmente estás pensando es, ¿cómo fregados le creí todas las mentiras? Una pregunta, una pregunta. El tipo de persona que pone que sentimentalmente no está disponible, ¿no es un poco o es narcisista? Anda. ¿Por qué? Porque ese tipo de persona normalmente no está disponible emocionalmente, pero te haces creer que quiere algo contigo. Bueno, pero les voy a decir algo, ¿cuántas veces nosotros hemos estado de un lado y del otro? A veces queremos una relación, pero no tenemos las ganas ni el tiempo de invertirlo, o el tiempo no, las ganas de tener el tiempo. Y por otro lado decimos, pero sí quiero estar metida en una relación, o estamos en la relación en donde estamos acostumbrados a un apego ansioso, en donde buscamos a esa pareja que esté y no esté, esté y no esté, y eso es lo que nos gusta estar ahí. Entonces, como hablamos una vez del tema del espejo, cuando tenemos y buscamos relaciones así, o aceptamos relaciones así, es porque nosotros tenemos que ver qué estamos aceptando para meternos en una relación así. Mire, si usted ve que alguien tiene ese estatus en sus redes sociales, aléjese, ni para qué quiere... Pero no sé, lo sobran más rápido, Rafa, que no te he escuchado ni una vez. Cuando tú ves que dice complicado, dices, ¡ay, voy! No, hay gente que sí. Porque ya yo soy complicado, entonces dos complicados. Pero hay gente que sí, que les gusta el drama. O sea, si quieren drama, léanse un libro de drama o véanse una novela, pero no relaciones así. Ay, mientras más complicado, a mí me encanta. Ay, chiquita, chiquita, chiquita. Yo necesitaba una... Vamos a ver qué fue lo que usted nos dijo, porque le estuvimos preguntando si los ronquidos pueden acabar con una relación, y lo que usted contestó es... El 56% dijo que sí, el 44% dijo que no, o sea, que está peleadón, peleadón. Está cercano, mucho más cercano de lo que hubiéramos. Y lo que hemos pensado. Quiero agradecerle, como siempre, a Jessmic por todos sus consejos. Y por último, yo les digo que algo que he disfrutado, oye, he aprendido, es que quizás los ronquidos es el karma de las mujeres. Porque nosotros no nos callamos durante todo el día, y ellos no se callan durante toda la noche. Dios mío, que le puedo decir, que le puedo decir.